Buenas tardes gazapos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy, el día de hoy si no me interrumpen, pues me corté el pelo, me corté el pelo, si quieren ver en mi Instagram, ah como frego un borracho anoche, si quieren ver en mi Instagram ahí está ya como me corté el pelo, ya estaba un poquito harto por el calor la verdad, como sabrán, pues aquí en la ciudad de Monterrey el clima es bien constante, siempre está de la fregada, pero en esos ratos en que está haciendo calor, cae un poquito gordo, ya lo he traído bastante largo, pueden ver en los videos más viejos que si lo he traído bastante largo, pero ya la verdad ya me había hartado, así que ya le di crán, bueno, comenzamos. Hace algunos años se construyó un corredor que se llama Ecovía con el objetivo de pues de hacer una ruta rápida, efectiva, que atravesara toda la ciudad, casi desde donde empieza Monterrey con su, con su límite con García y también llegando a Guadalupe, o sea el municipio de Guadalupe bastante, bastante hacia adentro, pero por la avenida Ruiz Cortines, es decir, esta Ecovía empieza en Lincoln, atraviesa todo Monterrey y llega hasta muy dentro en Guadalupe, pero por la altura de la avenida Ruiz Cortines. ¿Qué se hizo? Pues se hizo una plancha de concreto de bastante espesor, suficiente espesor, la verdad, porque si le falta, la idea era que pues aguantara el peso de estos vehículos y no se cuarteara, pero pues si ha tenido sus fracturas. El caso es que la avenida Ruiz Cortines pasó de tener tres carriles en algunos de sus tramos, a tener un solo carriles en algunos de los tramos, entonces, porque la Ecovía se come bastantes, bastantes metros. Lo que no se puede entender de esta ruta o de esta, si de esta, pues de esta ruta especial de este pasillo, es que hay tramos donde no hay espacio para darle su margen de carril y aparte darle un pseudo camellón, que es un carrilito como de un metro y medio, o un metro y medio, casi dos metros yo creo. Pues yo creo que les da margen a los choferes de pasar a buena velocidad sin arriesgarse a topar los espejos o a un choque frontal, siendo que se supone que están aislados del tráfico normal, que ahorita abondaré un poquito más en eso. Vaya, en los tramos más delgados o menos anchos de la avenida Ruiz Cortines, pues se pudo haber prescindido de este medio, es que no es camellón, porque digo, realmente lo puedes pisar, es el mismo nivel del carril, pero bueno. Yo creo que es nada más como un margen de seguridad para cuando se empalman los camiones, pero bueno. El chiste es que una de las razones por las cuales la gente se quejó mucho de la ecovía, pues fue que quitaba carriles de la avenida Ruiz Cortines y que la avenida Ruiz Cortines en general tenía muchos baches, entonces pues invertirle todo este dinero a esta vía para que un solo carril estuviera bien, tuviera concreto hidráulico y pudiera transportarse este camión pues con toda tranquilidad y vaya pues sin la, digo, con la tranquilidad de que no hubiera baches, pero a toda la avenida si acaso se le dio una recarpeteada que la verdad dura muy, muy poco. Denme tantita chance por favor. Otra de las razones por las cuales la ecovía fue un poquito odiada fue porque al estar este carril en medio de la avenida Ruiz Cortines literalmente separó familias porque trayectos que normalmente eran de cruzar un semáforo o sea cruzar una calle, ahora tendrías que hacer varias, varias vueltas para poder pues llegar al mismo destino porque los semáforos, los retornos todos habían cambiado. Otra de las quejas con respecto a la ecovía era que para alimentar, alimentar las estaciones, alimentar la ecovía, pues habían partido algunas rutas para que pues pudieran llegar más pasajeros a la ecovía. Es decir, si la ruta tal cruzaba por Ruiz Cortines o tomaba Ruiz Cortines en algún tramo, era partida en dos de manera que la ruta tal cruzaba que la ruta alimentara a la ecovía y luego continuara. Digamos que si tú ibas del centro a Podaca y la ruta original que tomabas tú, pues la tomaba Ruiz Cortines, se interrumpía en una estación de la ecovía y continuabas, te tenías que bajar, te tienes que bajar, todavía funciona así, te tienes que bajar, esperar un camión de la ecovía y subirte no sólo con los de tu anterior autobús, sino con los que ya venían en la misma ecovía, luego llegar a una estación, bajarte y tomar el resto de tu trayecto en la ruta que originalmente tomaste, pero pues en su otro segmento vaya. Entonces la verdad sí estaba afectando mucho porque digamos que si tú tomabas un autobús y te podías echar un coyotito, si te podías dormir un rato, a la larga pues ya no podías hacerlo porque te tenías que bajar en una estación de la ecovía, tomar y posiblemente irte parado y luego volverte a bajar para tomar el resto de tu trayecto. En fin, ahorita ando medio amarguetas por eso. Realmente las decisiones, lo que se llama, digo realmente las decisiones en lo que respecta a la infraestructura vial y al sistema de transporte de la ciudad de Monterrey, tiene muchas deficiencias. El llamado metro, que equivale al tren ligero de la Ciudad de México, aquí no llega a ser una opción. Por las mañanas es increíble que, por ejemplo, la línea 2 se llene en la estación Sendero y fácilmente en las siguientes tres estaciones no se puede subir ni un alma al vagón porque ya no hay espacio, o sea, se llena el vagón y no se contratan o no se compran o no se suman más vagones porque el circuito no está preparado para ese tercer vagón. Y digo tercer vagón porque a esas horas realmente tendría que traer cuatro o cinco, digo, si estamos hablando que se llena dos vagones por completo en la primera estación y ya tres estaciones más hasta que se bajan los chicos de la uni, vuelve a haber espacio en el metro, pues fácilmente tendría que haber dos más, dos vagones más para que pudiera desaforar esas estaciones suficientemente rápido en las mañanas. Aparte de que la línea 2 realmente es muy corta, digo, considerando otras ciudades realmente la línea 2 es muy corta. Y ahora que todavía no tenemos la línea 3, sino que todavía está en construcción. La verdad ahorita no sé si ya tenemos los vagones o si ya los compramos, pero yo considero que se hubieran tenido que haber comprado no solo los vagones de la línea 3, sino ya comprar más vagones para la línea 1 y 2 para que tengan más capacidad. Pero, en fin, esa es mi opinión, completamente irrelevante. Bien, les recomiendo que busquen la red de Mario. Es un chavo español. La verdad está pelón. Vaya, habla muy padre de lo que es informática. Si están interesados en algo de informática, pero la verdad no le entienden a los youtubers con los que han estado checando, les recomiendo la red de Mario. Bueno, saludos a todos. Visiten mis redes sociales y hasta luego. Gracias por ver el video.